de la ciudad de Guadalajara. Con más afectaciones e hizo dos anuncios importantes. Primero, que es a través de la Secretaría de Gobernación, va a haber un grupo de funcionarios para que auxilien a los estados en la aplicación rápida y correcta de los recursos del Fonden. He instruido particularmente a la Secretaría de Gobernación para que designe funcionarios de esta área que auxilien a los gobiernos locales para una integración rápida de los expedientes que deban reunirse con la evaluación y lo que la ley exige para disponer de los recursos del Fonden. Hemos encontrado casos de recursos autorizados y no ejercidos de otros siniestros precisamente que están dentro del Fonden. El día de hoy he firmado un decreto que el día de mañana será publicado en el Diario Oficial de la Federación para otorgar facilidades y prórroga en tiempo, sobre todo para el cumplimiento de obligaciones fiscales que tienen contribuyentes individuales o negocios. Ante esta contingencia, estos beneficios fiscales que considera este decreto permitirá darle a las familias afectadas y a los mexicanos en general, pues mayor liquidez en este momento de contingencia.